Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, y estoy de regreso con ustedes. Después de unos cuantos días de vacaciones, una semana de vacaciones, nos fuimos, fui con mi familia a Cabo San Lucas, un lugar hermoso. Vimos ballenas, vimos leones marinos o lobos marinos, no sé. Vimos pelícanos, vimos muchos peces. Y fuimos a Balandra también, que no saben qué belleza, qué belleza del lugar. Puedes caminar 100 metros hacia el mar y el agua te llega a las rodillas. Es increíble, increíble la variedad en ese ecosistema. Vimos muchas especies en ese lugar, un lugar hermoso, y la verdad se los recomiendo muchísimo. Bueno, pues el día de hoy te voy a platicar. El día de hoy te voy a platicar sobre la diferencia, la diferencia entre ser rico y tener riqueza. Tú dirás, bueno, pues es lo mismo. Es lo mismo ser rico y tener riqueza. Al final de cuentas eres rico. Y no, la verdad es que hay una diferencia interesante. Una diferencia muy sutil. Pero cuando te empiezas a dar cuenta sobre eso, cuando te empiezas a dar cuenta sobre la diferencia entre ser rico y tener riqueza, es una diferencia brutal. Brutal. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar definiendo términos. ¿Qué es ser rico? Para términos de este episodio, y en inglés también se dice be rich, para términos de este episodio voy a definir ser rico como tener los ingresos que te permiten llevar la vida que tú quieras. Así de sencillo. Tienes los ingresos, el cash flow, como se dice en inglés, para comprar lo que quieres comprar, para vivir donde quieres vivir, para vivir como quieres vivir, para comer lo que quieres comer, para hacer lo que quieras hacer. ¿No hay un nivel que determine esto? ¿No? Es subjetivo totalmente. A lo mejor alguien es rico ganando 100 mil dólares al año. A lo mejor alguien es rico ganando 50 mil, 70 mil, un millón de dólares al año, 10 millones de dólares al año. No lo sé. Pero específicamente estamos hablando de mantener el nivel de vida. Cuando tú tienes los ingresos que te permiten mantener el nivel de vida que tú quieres tener, eres una persona rica. Cuando encontraste tu suficiente, también podríamos decirlo. ¿No? Ya hemos hablado en otros episodios el suficiente. De hecho, así se llama ese episodio donde hablé sobre este tema. Eres rico cuando compras lo que te quieres comprar. Cuando te lo quieres comprar, comes lo que quieres comer. No te falta, te sientes bien con ese nivel de vida. Fantástico. Eso es ser rico. Para términos de este episodio, para términos de la vida de simplicidad, ser rico es tener los ingresos suficientes que te permiten tener el nivel de vida que tú quieres. Así de sencillo. Cuando tú quieres tu nivel de vida, cuando aprecias tu nivel de vida, ahí eres rico. Y aquí me dirás, oye Miguel, pero no me alcanza para esto, no me alcanza para el otro. Entonces quizá todavía no eres rico. Pero para allá vas. Muy bien. No hay problema con eso. La distinción de ser rico contra tener riqueza es muy sutil, pero también es muy fuerte cuando empiezas a pensar al respecto, cuando te empiezas a dar cuenta, cuando tu nivel de conciencia empieza a crecer, cuando tu nivel de educación financiera empieza a desarrollarse, cuando se te prende el foco y te das cuenta de que ser rico es fantástico siempre y cuando tengas esa fuente de ingresos. Si la fuente de ingresos se acaba, se acaba tu riqueza. Se acaba tu vida de rico. Y esto en México lo hemos visto muchas veces. En Estados Unidos obviamente también. Eres una persona que tiene un negocio que le va súper bien a ese negocio. De pronto algo pasa. Algo sucede que ese negocio se acaba. Se acaba ese negocio. Se acaba ese trabajo. Se acaba ese ingreso que estabas teniendo. Y entras en crisis familiar. Porque la vida de rico que tenías estaba sustentada, estaba sostenida con tus ingresos. Tus ingresos se acaban. Se acaba tu vida de rico. Alguien que gana cientos de miles de dólares, que cambia de auto cada dos años o cada tres años, que vive en una mansión, que se va de vacaciones, que hace tal cosa, que hace tal otra cosa, etcétera. Toda esa vida se le acaba cuando se acaban sus ingresos. Yo conocí a alguien que llevaba una vida fantástica, llevaba una vida envidiable. Esta persona se enfermó, no pudo trabajar por X número de meses y está al borde de la bancarrota. Tuvo que vender muchas de sus propiedades. cuando hablo de propiedades no hablo de casas, no hablo de bienes raíces, no. Hablo de sus cosas. Tuvo que vender muchas de sus cosas. Muchos de sus juguetes. Juguetes, autos convertibles, juguetes, etcétera. Ese tipo de cosas. Estaba acostumbrado a llevar un nivel de vida. se enfermó, se curó, como dejó de trabajar mientras estaba enfermo, no tenía cómo mantener ese nivel de vida. No tenía riqueza. Y esa es la diferencia entre ser rico y tener riqueza. Tener riqueza es tener un patrimonio independiente de tus ingresos del que tú puedas vivir. Independiente de tu sueldo. Independiente de las ganancias de tu negocio. Independiente de todo eso. Tienes un patrimonio, un portafolio de inversión que puede ser en acciones, que puede ser en fondos de inversión, que puede ser en bienes raíces inclusive, que puede ser en lo que tú quieras. ¿Y cómo se construye esa riqueza? ¿Cómo construyes esa riqueza? Cuando de tus ingresos en lugar de gastártelo todo hoy separas para el futuro. Separas para una necesidad futura. Y esto aunque suene obvio, aunque suene obvio, a mucha gente se lo olvida. A la gente se lo olvida. Dicen, oye, tengo un negocio que me gana, que me hace ganar millones de dólares. El negocio está muy bueno. ¿Para qué voy a ahorrar? ¿Para qué voy a invertir? ¿Para qué voy a poner dinero aparte? No. No voy a invertir, no voy a ahorrar. Mi negocio me va a dar la vida que quiero porque así ha sido hasta ahora. Me costó mucho trabajo construir este negocio, me costó mucho trabajo crearlo, me costó mucho trabajo crecerlo al nivel al que está. Y estoy seguro que este negocio le va a seguir yendo muy bien. ¿Y qué pasa? Pues pasan los famosos de repente. De repente la economía cambió. De repente ese negocio ya no era tan indispensable para la gente como lo era antes. De repente te enfermas. De repente un hijo tuyo se enferma. De repente no le puedes poner la misma atención que le ponías al negocio y el negocio se va para abajo. Y ya no tienes ese nivel de ingresos. Entonces la capacidad de ganar 100 ahorrar 10 y gastarte 90 la capacidad de ganar 100 y ahorrar 50 eso eso es lo que construye riqueza. La riqueza se construye a través del cash flow sí pero se construye a través de gastar menos de lo que ganas y hacer decisiones conscientes decisiones responsables decisiones consistentes para saber para determinar qué vas a hacer con eso que gastaste menos de lo que ganabas con esa diferencia con esos 10 con esos 50 qué vas a hacer con ellos para crear verdadera riqueza riqueza real no riqueza de Instagram no riqueza de gastarte todo no es riqueza de YOLO de You Only Live Once no es riqueza que si lo haces bien puede ser riqueza que se pasa a la siguiente generación que puede ser riqueza que te ayuda a ti que le ayuda a tus hijos que le ayuda a tus nietos que le ayuda a ti que le ayuda a tu pareja cuando fallezcas que le ayuda a la organización que tú definas es riqueza que trasciende tu vida entonces tener esa disciplina tener ese poder de decir sabes que si mis ingresos subieron tanto pero eso me permite ahorrar más eso me permite invertir más que otra vez yo sé que suena obvio si me has estado oyendo por años va a ser obvio para ti posiblemente ya lo estás haciendo y te felicito por ello pero hay miles de personas hay millones de personas que que no piensan así hay gente que dice ¿para qué voy a crear riqueza si me voy a morir y todo se lo va a gastar mi esposa con su pareja nueva cuando yo me muera legítimamente te lo digo hay gente que se niega a crear riqueza porque dice ¿para qué si no me voy a llevar nada? no me voy a llevar nada mejor me lo gasto claro claro que cuando vienen las crisis cuando vienen los problemas dicen bueno pues ya vendrá más dinero y si es posible que venga más dinero pero si hubieran creado un portafolio si hubieran creado un patrimonio no se las estarían viendo negras en este momento entonces por eso tan importante crear riqueza por eso tan importante crear un patrimonio especialmente especialmente si te va muy bien si tienes ingresos elevados porque esos ingresos elevados lo que hacen para muchas veces te acostumbran a un nivel de vida que si no estás creando un portafolio si no estás creando un patrimonio para llevar ese nivel para llevar ese nivel de vida cuando haya una emergencia cuando decidas dejar de trabajar pues no vas a poder llevar ese nivel de vida si no creas un patrimonio que te permita sostenerlo cuando decidas reducir tus horas de trabajo yo conocí una persona 75 años de edad trabajando todos los días prácticamente de sol a sol toda su vida tuvo ingresos altísimos tiene una casa hermosa por décadas por décadas esta persona fue un cliente de Cadillac muy leal siempre andaba en un Cadillac nuevo invariablemente un Cadillac negro hermoso ahorita esta persona su carro tiene 15 años él tiene 75 sigue trabajando porque no creó un patrimonio nunca previó que iba a llegar a esta edad y que iba a necesitar tener un patrimonio del cual vivir entonces trabaja porque tiene que trabajar a pesar de que tuvo ingresos altísimos por décadas nunca ahorró nunca invirtió y ahora tiene que trabajar porque tiene que trabajar no porque quiera hacerlo y esa es la diferencia entre crear riqueza y no crearla una de las diferencias crear riqueza te permite decidir hasta cuando trabajas porque quieres y hasta cuando trabajas porque tienes que hacerlo importantísimo esa distinción el trabajar porque quieres hacerlo contra el trabajar porque tienes que hacerlo yo conozco gente que se jubiló que dijo sabes que podría seguir trabajando mi cerebro está muy bien me siento muy bien haciendo lo que hago pero sabes que ya no quiero como tengo un patrimonio ya no tengo que hacerlo me despido de mi trabajo al siguiente a la siguiente etapa de mi vida que voy a hacer no tengo idea me lo han dicho me lo han dicho no tengo idea que voy a hacer pero me siento bien porque tengo para vivir tengo para viajar tengo para hacer lo que yo quiero hacer y hacia adelante entonces no se te olvide no se te olvide la diferencia entre ser rico y tener riqueza enfócate en crear riqueza enfócate en crear un portafolio un patrimonio enfócate en crear un patrimonio que te permita vivir de él sin necesidad de que dependas de los ingresos de tu negocio sin necesidad de que dependas de tu sueldo y eso es tener riqueza bueno pues muchas gracias muchas gracias por acompañarme como siempre te invito a que te inscribas a este podcast si no lo has hecho si eres nuevo aquí bienvenido bienvenida te inscribas en el podcast lo compartas con quien crees que lo necesite me dejes un review en itunes me califiques en spotify me califiques en itunes si este podcast te gustó compártelo con quien creas que necesite oírlo inscríbete a mi boletín miguelgómez.link diagonal correo miguelgómez.link diagonal correo como siempre digo hacia adelante muchas gracias por acompañarme que tengas un excelente excelente día que te gustó